Hola amigos, ¿cómo estáis? Me paso por aquí para deciros que os voy a compartir en la pestaña comunidad las pruebas que nos manda Ana María, con todo su cariño, se lo agradezco un montón, porque nos explica qué pruebas ha hecho ella de plantar las secciones de las varas florales de orquídeas falenopsis. También os adelanto que haciendo un poco de investigación en internet, yo he decidido combinar diferentes métodos que utilizan otros cultivadores de orquídeas y tengo ya aquí la prueba en marcha, vamos a darle un poquito de tiempo para ver qué sucede y poderos contar si esto tira hacia adelante o no. Así que en espera de que os pueda decir buenas noticias, de momento un agradecimiento enorme, enorme a Ana María, pásate por comunidad para enterarte de todo. Chao, chao.